Hola amigos de HogarTV, bienvenidos a Práctico y Sencillo. Soy Sandra Milena Torres y hoy vamos a realizar una bruja dulcero decorativa para Halloween. Entonces vamos con la lista de materiales. Ya teniendo nuestra lista de materiales, entonces vamos a empezar a hacer nuestro proyecto. Este proyecto entonces lo trabajé en paño lency. Lo puedes utilizar estos colores o los colores a tu gusto. Entonces vamos aquí con los moldecitos. Recuerda que los moldecitos los vas a encontrar en mi Facebook, que es mi taller, y mi Facebook me encuentras como Sandra Milena Torres. Te entras a fotos, luego álbumes y vas a encontrar el molde de este proyecto y de muchos más. Entonces, este moldecito va a ser unas manguitas. Entonces yo lo voy a mandar para que aquí quede y gate la doble, pero ustedes van a sacar el molde completo que va a salir así. Que estas van a ser las mangas de la chaqueta. Que la vamos a sacar una vez. Entonces, mira, de una vez aquí ya saqué una vez. Vamos a hacerle un sombrerito, del cual dice que va dos veces. Entonces vamos a hacer dos circunferencias con ese molde. Luego va a ir este otro moldecito, que es una circunferencia más pequeña, pero es para marcarla como a la tapita del sombrero. Luego vamos a encontrar otro molde de una circunferencia más pequeña, que luego les digo para qué es. Vamos a hacer una naricita. Tenemos los moldes de las boticas, que ya las tengo listas dos veces, y entonces se cocen y se rellenan. Entonces, mira, ya tenemos las dos boticas. Estas se recortan cuatro veces, dos veces, dos veces, dos botas. Una estrellita decorativa. También va a estar el molde de la hebillita. Y vamos a utilizar también lanas para el pelo. Ustedes deciden el color. Primero combinan como colores, y después miran qué color de pelo le podemos colocar. Necesitamos tela, entonces, el tela color piel, que es con que vamos a hacer la carita, y las manos, y la nariz. Entonces, vamos a empezar a realizar el proyecto. Vamos a dejar esto aparte. Vamos a empezar con este que van a ser las mangas. Entonces, este lo vamos a unir así. Con un alfiler lo voy a sostener. Y lo vamos a coser a máquina, a mano, las puntadas que quieran. Yo voy a hacer una puntada aquí muy rápida y práctica para hacerlo. Entonces, podemos coserlo con un hilo parecido al pañol en sí, o que le contraste. Yo lo voy a hacerle aquí una puntada recta. Recuerda también que lo puedes coser con una puntada filete o festón. O también puedes utilizar esta. Recuerda también que vamos a utilizar una matera plástica. Entonces, si la puedes conseguir así de colores vivos, súper, porque pues no hay necesidad de decorarla. Si ya tienes unas materitas por ahí recicladas en la casa con la misma medida, entonces la puedes forrar en tela o la puedes forrar en foamy o como desees. Cintas, bueno, etcétera. Vamos. Vamos a hacer aquí más rapidito. Listo. Ya la terminé de coser. Vamos a hacerle ahora un nudito. Ya quitó alfileres. Y lo vamos ahora a rellenar. Entonces, con algodón siliconado vamos a rellenarle las mangas. Aquí en el centro lo necesitamos que nos quede bien, bien durito. Porque ahí es donde vamos a pegar nuestra, la cabeza de la brujita. Entonces, tiene que quedar bien relleno. No lo voy a rellenar todo total. Mientras ahorita le pegamos, mira, va a ir así. Va a ir pegado aquí arriba. Que van a ser como los bracitos abrazando el dulcero. Listo. Entonces, ya adelantamos esta. Vamos ahora a hacer el sombrero. Entonces, este es una puntada decorativa, puntada máquina decorativa, toda puntada festón, como lo quieran hacer. Entonces, yo les voy a hacer esta que es mucho más rápida. Vamos con ella. Que es la misma con la que cosimos las mangas de la brujita. Entonces, también le hago con un hilo que corte, pero que combine al mismo tiempo. Para que no se nos corra, que se me está moviendo el paño lenci, entonces vamos a ponerle un alfilercito. Y así vamos a hacerle por todo el contorno de la circunferencia. Yo lo estoy haciendo con un hilo perlé. Recuerde que también lo puedes hacer con una sola hebra. Si quieres que le quede más marcada la punta, la puedes poner doble. O si tienes hilos de coser, la puedes colocar cuatro hebras para que quede gruesito. Bueno, esta la vamos a arreglar que me quedó un poquito torcida. Entonces, todo se puede arreglar. La sacamos y volvemos a empezar. Listo. Aquí ya terminamos. Ahora, vamos a utilizar el circulito que dije que les iba a dejar. Entonces, ¿qué vamos a hacer con él? Vamos a guiarnos con un metro para que nos quede bien centrado ese círculo en el otro círculo. Vamos midiendo, lo vamos corriendo. Listo. Vamos a marcarlo con un esferito. Y ahora vamos a quitarle este pedazo al pañuelo en sí. Entonces, vamos a doblar. Vamos a hacer una. Mira, sí. Y ahora vamos a cortarlo. Listo. Entonces, para esto les voy a dejar esta circunferencia. Ahora vamos a hacer la otra parte del sombrerito. La otra parte del sombrerito aquí mismo les voy a dejar en el molde. Este lo saqué de 32 centímetros de base a la mitad que es 16. Sumé, medí 45 centímetros y ahí hice un triángulo. Entonces, lo recorté. Uno punta con punta. Lo voy a sostener y lo voy a coser igualmente con las otras costuras. Lo puedes coser a máquina, a mano, puntada, festón o filete. Entonces, vamos a pegarle este una cosita. Entonces, te voy a darle una puntadita rápida. Voy a enseñarles a hacer el prodeyecto. Igualmente, también puedes hacer esta puntadita. Voy a enseñarles al final. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero lo vamos a meter y lo vamos a organizar aquí. Lo vas a organizar, le vas a colocar alfileres. Nos da exacto. Y lo vamos a coser. Entonces acá sí vamos a utilizar la puntada filete. Que nos va a quedar más bonito. Entonces cogemos las dos capas del sombrero más la del gorro. Más una del gorro. Tienen que ir las tres cogidas. Y esta costura la vamos a hacer por todo el contorno. Ya tengo aquí un sombrerito más adelantado para no demorarme mucho. Este ya lo elabore de otro color. Entonces mira. Así ya queda terminado nuestro sombrero. La puntada decorativa. Aquí lo cosí con la puntada que les enseñé. Y nos queda así ya el sombrerito. Entonces ahora vamos a hacer la cara. Ya tenemos hecho esto. Entonces la carita ya saben color piel. Le dejan un agujerito. La voltean, la rellenan. Y ahora la vamos a trabajar. Para esto vamos a utilizar entonces una naricita. También que les voy a dejar la circunferencia. Es más grandecita que esto. Pero es una circunferencia. La cierran. La ilbalnan, la rellenan, la jalan. Y queda así de redondita. Para este proyecto quería trabajar estos ojitos autodesivos. Que le quedan muy bonitos a las brujas. Y los pueden conseguir. Entonces les voy a mostrar como unos que tengo. Entonces ellos por par vienen así. Vienen así. Vienen azules, grises. Verde. Y así estos otros diferentes. Entonces es el par de ojitos. Yo ya tengo unos recortaditos. ¿Qué hacen? Se recortan con la tijera por todo el borde. Las pestañitas sin irlas a dañar o a quitarlas. Entonces vamos a ubicar. Primero ubico la nariz. Entonces voy a aplicar silicona caliente. Centro mi nariz. La sostengo. Para que quede bien pegadita. Entonces tengo estos dos ojitos recortados. Ahorita miramos como le quedan esos. Y si no, aquí les voy a enseñar otros ojitos. Que también no. Porque yo les estoy diciendo que le voy a colocar de estos. Y si no los consigues no la puedes hacer. Entonces a ver, les muestro un poquito. Encontramos también en el mercado. Botones ovalados. Perdón, ojos ovalados. También encontramos los de perlitas. A ver, por aquí tengo unos bonitos también que les quería enseñar. Miren, también encontramos estos que son plásticos. Y son de colores. Pues aquí está el par. Bueno, y por aquí está el otro. Entonces cualquier ojito de esos. También si lo sabes pintar. También los puedes pintar. Entonces son opciones. Opciones que hay en el mercado para poder colocarle a nuestros proyectos. Entonces ya después que le coloqué la nariz. A ver, vamos a mirar qué tal le quedan estos ojitos. Vamos a alzar estos. Entonces a esto le faltarían como pestañas. O uno mira como que, cuál le puede servir. Entonces vamos a mirar estos. Se ven como más lindos. Estos se ven como más tiernos. Entonces, ¿cómo se pegan? Los ubicas. Vamos a sostenerlos por aquí. A sostenerlos aquí con una agujita. Bueno, entonces estos ojos le quedan muy bonitos al proyecto. Vamos a dejarles estos. Estos se ubican. Luego le vas a poner un trapito de algodón. Yo le voy a poner pues este como para explicarles cómo se colocan. Y luego le pasas la plancha de la casa, la planchita, pero en calor suave. Y le pasas la planchita así. Yo en estos momentos no la traje, pero pues les quiero explicar cómo se colocan. Y ya quedan pegaditos. Yo le voy a poner un puntico de estos. Mientras pego luego bien mis ojitos. Voy a colocarles un poquitico. Vamos a ubicarlos. A ver aquí el proyecto quede con estos ojitos. Un poquitico. Listo. Ya después yo los coloco bien y ustedes ya saben cómo se pega. Luego le vamos a hacer la boquita. Eso lo vamos a hacer con un hilo negro. Esto la podemos hacer en hilo negro. Bordadita o también la pueden pintar. Entonces yo quiero hacer... A mí me gustan hacer las brujitas felices. No me gustan hacer brujitas que asusten o feitas. Entonces vamos aquí a hacerle la boquita. Le marco un poquito. Y le bordamos la boquita. La saco aquí abajo del cuello para que no se noten las costuras. Listo. Y así va quedando nuestra brujita. Entonces ya teniendo como el color que le va a hacer... Del recipiente, de la materita, del color de los brazos, del gorro. Entonces ahí sí empezamos. Bueno, ¿qué color le vamos a poner? El pelo. Lo vamos a armar, a ver cómo nos va a quedar. Vamos a utilizar silicona. Vamos a aplicarle. Vamos a pegar los bracitos así. Las manguitas y las vamos a sostener un rato. Para que quede bien pegada y bien fija. Mientras pega acá, entonces mira, yo ya tengo dos... Dos manitas. Las cuales las vamos a meter aquí. Ya las vamos a pegar. Pues vamos a aplicar aquí. Solo en la partecita que va a adentrar. Aquí. Vamos a poner la otra. Entonces aquí es opcional. Yo no lo pegué todo. Ya ahorita miramos si las dejamos bien fijitas, bien apretaditas o las dejamos sueltas. Entonces la ponemos aquí. Para que la cabeza nos vaya, quede aquí bien fija. O sea, por eso le hice esta base. Porque aquí en este bordecito la cabeza nos va a quedar bien pegada. O de pronto si la pegamos como un poco más adentro. Pero yo la voy a coser esa aquí encima. Entonces vamos a... Vamos a necesitar este hilo. Ubico la cabecita y la voy a coser. Entonces mira, puntada en el brazo, puntada aquí arriba. La jalamos. Y la seguimos cosiendo. Ya si no más ya quedó fija, queda como fija la cabeza. Vamos a darle por todo el contorno para darle más fuerza. Por eso se le hace esta basecita de los brazos o la manga de las bujitas. Hay que dejar la cabeza bien rellenita. Vamos a ver cómo nos queda. Aquí ya le doy fuerza. Se quedó moviendo, entonces volvemos y le hacemos otra puntada. Y la cogemos ya la cabecita como más hacia afuera. Para darle firmeza. De acuerdo. Esperamos. La pathway de la cabeza. Y la conecta. Y la buscada. Laанс en una bandera. en otro lado. Y la休ima. listo vamos a jalar le vamos a colocar las boticas entonces ya le tengo dos boticas le hice dos hebillitas se las vamos a colocar una que va a ir aquí la otra va acá entonces hay que fijarse en eso entonces la otra va aquí y la hebillita va hacia este lado y esta las vamos a colocar así al costado de nuestra vasija pues vamos a pegarlas perdón yo las volteo coloco la otra y ahí van quedando asomaditas vamos a colocarle el sombrero y ahora sí vamos a mirar qué color de pelo o qué lana puede utilizar para acabarla de adornar la miramos yo tengo aquí unas de color verde y estas moraditas y estas moraditas entonces vamos a mirar entonces las moradas pegaríamos dos yo les dejo las medidas y todo y con el pelito morado y la gorra nos quedarían como así ahora vamos a mirar con el verde creo que el verde quedarían mejor porque busca uno colores que contrasten que no sean iguales vamos a ponerle las verdecitas última palabra entonces vamos en todo el centro entonces aquí con el pelito corto pues si ustedes les quieren hacer más grandes o quieres hacerle otras decoraciones pues las hacen las tiras más grandes esto solo le pego dos levanto aquí un poquito hago dos rayitas bajo el pelo y otra vez hago lo mismo aquí el sombrerito lo podemos rellenar un poquito también les puedes hacer unas puntaditas como para hacerle movimiento recuerda que la costura va en la parte de atrás entonces vamos a colocarla así le pegamos el sombrero nos sostenemos lo pegamos del otro lado lo sostenemos le damos vamos dándole como forma y así también lo vamos a sellar en la parte de atrás voy a ponerle yo una estrellita decorativa en la punta del sombrero lo vamos a levantar vamos a acomodarle podemos hacer una puntita aquí de silicón para que no se mueva esto es una cola de ratón la traje por a ver si me servía para la bufanda esto le podemos hacer para que no se vean las costuras y le hacemos así entonces los bracitos y los vamos a pegar entonces ya viendo nuestro proyecto veo que si se necesita que lo peguemos ya si queda terminado nuestro dulcero entonces recuerda seguirme en mis redes sociales este molde lo encontrarás allí con este video entras a fotos pasas a álbumes y allí encontrarás este molde y de muchos otros más mi facebook me encuentras como sandramilena torres en instagram me encuentras como sandramilena coques y mi whatsapp es 318 230 53 80 entonces espero que les haya gustado que elaboren muchas y nos vemos en una próxima oportunidad de la ciudad y de la ciudad